Ya estoy cansada, decepcionada, soy mucho pa' ti, vete a la feira, no me diste nada, mejor me voy de aquí antes que me mientas a la cara, de nuevo que te encanta. Ah, vete, quítate este brete, tú eres como un niño y no soy tu juguete, me cansa de verte tan indiferente, prefiero perderte, a tenerte. Así que vete, me das mala suerte, tú eres como un niño y no soy tu juguete, me cansa de verte tan indiferente, prefiero perderte, a tenerte. Todo lo que vivimos no se da ni en manicomio, se es obvio, que me trataste bien, solo pasé a los novios, no sabes cuánto te voy a decir que si te mueres yo no voy ni a tu velorio. Porque te es mucho más de la cuenta, te entregué mi vida y no te diste cuenta, señor cantinero, trae la otra botella, la próxima ronda va por mi cuenta. Porque te es mucho más de la cuenta, te entregué mi vida y no te diste cuenta, señor cantinero, trae la otra botella, la próxima ronda va por mi cuenta. ¡Gracias! 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 Vete, quítate, se vete, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me cansa de verte tan indiferente, prefiero perderte, advenerte Así que vete, te das más suerte, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me cansa de verte tan indiferente, prefiero perderte, advenerte Me cansa de verte tan indiferente, prefiero perderte, advenerte